Hola Hola ¿Qué estás haciendo? Nada, hay que cuidar a la niña que está bien aburrido Ay Dios Hola hermoso Hola, ¿cómo está este bebé? ¿Cómo está de bonito? Sí Venga, se come un rato Venga chico, ¿por qué no quieres con la tía? Está aburrido, no quiere nada Yo, yo decirte si no quieres ir al baile Si Ya viste que a veces llegan chicos guapos ahí al baile Ay mira, si vamos Tal vez conseguiste esa por los pañales del médico Ay Pues si, esta es soltera Si Esta es soltera y ahí sí que uno tiene que ver de dónde consigue vos Pero solo que no tengo que irme a mirar al niño ¿Y tu mamá? A ver si quedará Anda dejárselo, me tomo O sea que lo mire ella Si nieto que di Si, ella me dice cuando un nieto Juan Y ahorita que lo tiene, tiene que hacer el gancho a ella Pues si Vamos a ir a ver, voy a sacar como se llama Llevaselo a la A la abuela que la abuela lo mire Todo el mundo Nosotros tenemos que ir a bailar Hay que ir a bailar A gozar de la vida Tal vez nos invitan a algo Ya tenías lista tu bolso Ah pues si, si Para una emergencia uno tiene que tener listas las cosas Vamos pues Buenos días Ya 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 A ver que es lo que esta haciendo mi hija ahorita allá en su casa Ojalá y esté cuidando bien a mi hija Ojalá y esté cuidando bien a mi hija Porque a mi no me gusta lo que me lo plato mal Yo le he enseñado a ella de que Tiene que querer y cuidar a su hijo Yo aquí estoy trabajando Y ganándome la vida Porque yo quiero que Dane un buen ejemplo a mi hija Y que aprenda eso de mi Para que pueda trabajar Y Y mantener bien al niño Porque Yo los quiero mucho Pero no me gusta que Allá viene Y con esa mujerota Saber ni que es lo que le anda diciendo Buenas 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 Buenos días ma Buenos días mija Estoy aquí a ver si usted no me hace favor de cuidarme al niño ¿Como que no me hace favor de cuidarme al niño? ¿Como si? Pues si porque usted es nieto querida, nieto tío Claro que si pero es tu hijo ¿Que vas a hacer tu? Ah voy a salir Yo tengo derecho de divertirme también Eso lo hubieras pensado Pues si pero como usted quería nieto pues ya tiene su nieto Quería nieto pero no de ahorita ¿Que es eso? ¿Como es eso que usted me viene a dejar a mi nieto aquí? Es que mire pues ella va a ir a conseguir para los pañales Nosotros tenemos que salir a ver que cachamos ¿Y de que manera? Miren será como va vestida Bonita De cualquier manera No Cuando uno quiere cachar para los pañales, para la comida Miren partiendo, trabajando ¿Como es eso que me viene a buscar a mi lugar de trabajo? Pues si porque lo que paga que usted tiene que cuidar al niño Así que aquí le dejo la pañalera Que tuvo buen gusto, que tenga buen placer Llévese su hijo Y aquí está el niño Y aquí está el niño Y aquí está el niño Porque yo no voy a poder hacer oficio contigo Le voy a demostrar a tu mamá De que yo si soy mujer Ahora vamos a juntar el juego y vamos a hacer la comidita Y aquí está el niño 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 ешista Pero Ahí lo voy a adormecer solo así Le voy a dar a Tolito Porque ahorita si para cuando regresare ella Ya que a esa Si bien va viene mañana Si Va puedes salir estir name Va pues Gracias Igual Pero hay Mira Pero si conseguiste algo Sí No me costo No te costó Para nada Yo te dije que ibas a conseguir para los pañales Entonces Pues sí, para los pañales y para más. Pero vaya, ¿verdad? Pues sí. Y eso es lo bueno que... Eso es lo bueno que lo cortó. Eso es lo bueno que conseguiste. Ah, pues sí, no iba a salir de por gusto. Ay, no, y ahorita ves que te va a decir tú. Yo no voy a entrar con vos. No, ¿y por qué? Porque me voy a ir para mi casa porque a mí también me van a regañar. Porque mira, todo el día nos vimos hasta... Hasta el otro día aparecimos. A ver, ¿qué te dice tu mamá? Ah, no me puede decir nada. ¿Cómo? Decirle que le vas a dar ahí algo. Pues sí, para una subahua también. Sí, así decir. Ay, no. Vaya, pues, ahí nos miramos siempre. Igual el domingo también va a ir esta vez. Ahí vamos. Vale, me pasas llamando. Ah, ¿va pues? No. Buenas. Buenas. Buenos días. Buenos días. Ya vine. ¿Cómo que ya vine? ¿Qué son estas horas de venir? Hasta ahorita se terminó la fiesta. ¿Cómo que hasta ahorita se... ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se comportó el niño? ¿Cómo que se comportó el niño? Bien, porque yo lo estuve cuidando. Ah, ¿qué está bueno? Pues bien, se quepa los pañales de él y... ¿Cómo que se quepa los pañales de él? ¿Qué le deja 10 quetzales para que... Por lo cuido... Por lo... Cuando lo cuido. ¿Cómo que cuando lo cuido? ¿Para qué te lo vas a llevar? Déjamelo aquí, no te lo lleves. ¿Qué le has hecho? ¿Me lo voy a llevar? Es mi hijo. ¿Ahorita sí te importa? Ahorita sí es tu hijo. Ah, pues sí. ¿Cómo que? Pues sí, llévate esos 10 quetzales. ¿Yo para qué los quiero? ¿A ti te sirven más? Ah, solo una agua para algo. ¿Se le puede servir a usted? Tú lo fuiste a ganar. Llévatelo, llévatelo. Yo no quiero nada. Gracias. Ese es pisto mal ganado. No hubiera me costó ganar. Lo que te encargo es que lo cuides bien. Y ya no vayas a pensar que lo vas a venir a dejar aquí porque te voy a denunciar. No puede. Claro que sí. Claro que no, porque es mi hijo. Es tu hijo, pero no lo cuidas. Lo dejas abandonado y te vas de calandera. No, lo cuido, pues. Bastante lo cuido. Ah, sí. No, pues ya me voy. Cuídame mucho, mi niño. Hola amigos, pues esperamos que les haya gustado esta como comedia y reflexión, ¿verdad? Porque ahí sí que es como una reflexión. No vayan a pensar que ellos son sacos de la chisna de ir a los bailes. La verdad es que no, yo tampoco me he visto así, se los voy para el video. Sí, es que como ya vieron, verdad, que hay bastantes mamás que prefieren irse a la vida fácil para sacar, bueno, bueno, pues digo yo, verdad, no todos pensamos igual y entonces como trabajo también no hay, entonces hay mujeres que se dedican a eso, pero hay otras que abandonan a sus hijos por irse con otros hombres, entonces eso así como le estábamos diciendo a la china, ella tiene que sacar adelante a su hijo y entonces como le decimos, ¿verdad, Mari? Sí. El hombre que la quiera tiene que quererla con todos sus hijos. Y el niño. Sus hijos, dice cuántos hijos tenga. Sí, la tiene que querer con todo y al nene porque, ¿cómo es eso? Si le va a decir, mira, yo quiero casarme pero solo contigo y no quiero al bebé, ¿cómo es ella que lo va a dejar abandonado? Así no, yo no es libre. Sí, es cierto. Y esta es una manera de que ella se dé cuenta de que uno tiene que trabajar para poder ganarse las cosas y un niño no es un estorbo para uno y espero que les haya gustado mi actuación por ser primera vez, a ver cómo va a ser, cómo salí ahí o qué va a ser. Es su primera vez de la madre. Es estrella. Es tu actuación. Es tu primera vez. Disfrutaste tu primera vez. Algo con ver, pero lo con verdad. Sí, a ver, a ver cómo quedó ese video. Espero que les haya gustado, ¿verdad? Sí, esperamos que les haya gustado y ahí sí que las personas que no se han suscrito al canal les pedimos de por favor que se sigan suscribiendo al canal, que vienen muchas comedias más, muchas reflexiones, que de eso se trata nuestro canal. Entonces, este, de cocina también, ¿verdad? Entonces, este, ahí sí que queda chela. Así es, esperando que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita de notificación, que dejen su like y comentarios ahí. Y bueno, que compartan nuestros videos ahí con sus amigos, que les pidáis de favor que se suscriban a nuestro canal y que miren todos los videos. Un saludo para todos nuestros suscriptores, saludos y un abrazo fuerte de las chifladas. Adiós.